¿Qué tal? Estamos aquí para hacer el video de funcionamiento de esta cámara Ricoh 500 CST. Bueno, primeramente comentarles que tiene algunos detalles estéticos, como pueden ver. Obviamente serán considerados en la oferta, pero está funcional. Vamos a revisar esta parte. Bueno, primeramente vamos a generar un disparo con una apertura de 16 y con un tiempo bulbo. Vamos a generar el disparo. Ok. Si se fijan, estoy apretándolo yo. Y cuando lo suelto se desactiva. Vamos a cambiar la apertura. La más grande, que es la 2.8. Ok, ahí vemos. Ahora lo vamos a poner a tiempo bulbo, no más bien a un octavo, que es la opción siguiente. Y ahí sí ya no va a depender del disparo, va a depender del tiempo. Ok. Si se fijan. A pesar de que yo deje el botón apretado, solo dura un octavo de segundo. Ok. Tenemos algunos modos de disparo, aquí los podemos ver. Es una cámara relativamente sencilla, pero bueno, está funcional. Ah, me faltó el timer. Vamos a ponerlo aquí en un octavo con apertura. Vamos a generar esto. Y accionamos la palanquita del timer. Ahí va moviéndose. Ok. Ahí ya se disparó. Bien. Pues bueno, básicamente es todo. Vamos a ponerlo aquí en un octavo. 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 Gracias por ver el video.